pero antes vamos a crear un usuario si como ustedes se van a sentar en la misma computadora que es entonces vamos a crear un usuario no, un usuario de Scratch en la parte vamos a seguir, si quieres verlo en la parte donde es interesante si, 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 si si, 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 si si, 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 si 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 vgan a empezar en la pantalla donde están les aparece una pantalla de dos líneas abajo esta la opción que dice unase a Scratch Entonces le vamos a dar ahí, escogemos el nombre para el usuario y una contraseña. Bueno, entonces aparece su fecha de nacimiento.